Salió a darme pipí directamente Ah no me dejó ni abrir la boca Esa mierda Ay perro Tampoco Vimos Nos fuimos Coloco una Claymore Miran las escaleras, entro a la derecha Hijo de perra, ay lo mato Viaja a otro de las escaleras, no? En CP Que lo miro En las escaleras, en las escaleras se unido Va bajando, el mozi Es que se haya ido después de destruir detrás Solo queda un atacante vivo No marica No, perro que gonorre Que gonorre Salió a darme pipí directamente No me dejó ni abrir la boca Ni dilatar Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Gringy Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Gringy Ay jajajaja Madre Spawn Un peek mal parido. Marea de los 4. Más abierto que Bertín. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. Ya voy a abrir eso también, yo. ¿Quieres al abre set? Hay un piro ahí, pin 4, pilas. Estoy recargando. Está al lado de la ventana, justo en pin 4. Está justo en pin 4, gringy. Es buenísima, tumbástele, tumbástele, tumbástele. Remata, remata la perra. Lo van a curar, lo van a curar. Sigue mirando por la ventana, sigue mirando por la ventana, gringy. No, no, lo maté. Ay, qué pedo. Me cogió por detrás el otro. Y no me gustó. Muy duro, o muy suave. Muy duro y muy suave. Solo queda un atacante vivo. Maybe you're right. In red. Sol. Ah, se no se le veía, marica. Ush. Solamente tú, con quien me enloqueces. Solamente tú, no me hagas esperar. A ti te la quiero matar. No quiero estar. ¿Entrás o entro? Entré. ¡Recargo! No me hagas esperar su enemigo aquí arriba! ¡No le hagas ir entre la antigua! ¡Mira allá de la ventana! ¡Hay una desesperanza! ¡Mira allá de la ventana! No nos vamos, por favor! ¡Mira, moridón! ¡Vamos! 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 ¡Juntos! ¡Vamos! ah Ya subió, subió, subió Uy, otro más abajo, güeputa ¿Pero si destruye eso? Los aliados han muerto en el combate Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar No, pero eso no es una buena vida, güey Después de que le corten toda la garganta Ah, ahí sí ya No queda nada así Hicieron corbata colombiana ¿Dónde está el objetivo? ¿Abajo del todo? Sí, sí ¿Por qué van las cámaras? ¿Por qué no venían rojo, güey, güeputa Que ya estaba viendo por dónde iba a entrar? ¿Por qué no venían rojo, güey, 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 güey? ¿Al parido? ¿Cómo no se muere? Dos en piano Dos en piano, América ¿Se mató mi globin? En primer piso ¿Qué? Uh jeo ¿Pero no me pasa nada? ¿Qué? De la joua, perra Me quedé dios ¿Qué es esto tan hielo de pudo? No, pero, sabía que estaba ahí, pero no había caído en cuenta que tenía muy poquitas barras en la pistola No sé por qué Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Más! Vamos atrás, así, sabrosamente Lonas Colocando sensor de latino ¡Fuerta asegurada! FNAP lista para explotar Instalando sensor El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer Me quedo lista No sé si esto que va a hacer va a salir bien gringue Le han detectado Mal parido Maricanos de comer la mierda, ¿cómo? Estaba en el puto baño, weón Está adentro No es bueno Estaba en el balcón ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Toro está vivo uno de los atacantes! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Uf! ¡Gringy! ¡Mostroso! Está re ciego, piro, hijo de puta No sé dónde las puso No pasa nada LOL Muerto no sé quién y montaña ¡Recargando! Buena, hijo de puta Uy, marica, casi me peló el capo ¿Está por ahí? ¿Cuánto difícil será que hice? Bueno, estoy detrás con yo para fraguerte Listo Otro piró, dos abrió, gringue Sí, señor Pero tienes que entrar acá, güero Los defensores eliminaron a la nación ¡Sí, sí, me oye! Uy, ojalá se vea que abramos Ya llegó André Quedé contra tres piros, oiga ¿Qué? ¿Ya llegó André, bro? Está llegando temprano, no sé, señor, a ver ¿Por dónde? No, está aquí frente del baño ¡Vamos, cargador! Relajado, porque todo está... ¡Tapao! ¡Ay, puta! ¡Ay, malparia! Final Infor Leads, I'm back No, este man es sordo, güero T4 listo T4 listo ¡WUSH! Queda el enemigo al otro aliado en pie No es raro si cada uno ¡WUSH! Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Queda un enemigo Ay, no, pero, huevo, en serio Sedax localizado Protejan las bombas Desactivenlo ¡El enemigo! ¡Uy, muy buena, muchachos! ¡Muy bien! A ver, pero el chadi ninja El sedax ha sido destruido Victoria para los aliados El chadi ninja ¡Ugad! ¡Fuelga! ¡Ah! ¡Ey man! ¡Ey... ¡Ey... ¡Ah, man! ¡Ey man... ¡Ese mismo! ¡ ¡Estiendo la luz! ¡Uy! ¡Bueno! ¿Y, ¿quién me va a apoyar para cuando entre? Buena pregunta, Gring ¿Quiere apoyarte? No puede el lado de aquí No, que sea lo que Dios quiera, Green Y si muero Moriré Y si vivo Viviré ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡Hijo de perra! Bueno, ya está abierto Ya está abierto ahí, papá Me lo agregué Me quedaré a ver el golpe Poner el cruz acá ¡Ah! ¡Entrató a la izquierda, Green ¡Entrató a la barra! ¡Ay, marica! Quedó a uno de vida, güey Yellow ¡Dale, dale! ¡Qué es, Miss! ¿Qué hizo? ¡A la izquierda, marica! ¡Uy! Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos No tienen difícil El desactivador está Seguro que faltan 5 segundos El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Ya entró, ya entró Ya entró, ya entró ¡Discuitio! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Chalinija! Muy buenas Si es que es, perro ¡Ja! Nosotros es que teniendo miedo por este mapa Nos los patinamos Pues el techo se merecía más el MVP en esta ocasión No pasa nada Chalinija también se lo merece Lo amo ¡Muy buenas! ¡Echo le cinco al piano Y que siga el vaciluado!